Hola a todos, me da muchísimo gusto poder saludarlos. Mi nombre es Marilu Orantes y el día de hoy estoy acompañada de mis hermanas Azucena Orantes y Ana Lucía Orantes. El día de hoy quise hacer como un especial para el Día de la Madre y que ustedes conozcan un poquito más de nuestra maternidad. Hace un año celebramos el primer Día de la Madre, que acá en Guatemala se celebra el 10 de mayo, pero mi hermana Ana todavía no tenía a su hija y nosotras estábamos como muy recientes de ser mamá. No es que ahorita tengamos la gran experiencia, pero ya tenemos casi el año, Azu y yo, un poco más del año y Ana pues ya casi va para el año. Entonces les queremos hablar un poquito de nuestra maternidad y que ustedes conozcan un poquito más de esa área de nosotros. Pero antes de empezar voy a dejarles el tiempo un poquito a mis hermanas para que ellas les saluden y después ya vamos a empezar con las preguntas que yo tengo programadas y cada una de nosotras pues las va a responder. Me da mucho gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes en el canal y en las redes sociales de mi hermana Marilu. Nos sentimos muy contentas de poder participar en este video en donde la vamos a pasar muy bien y vamos a darles a conocer muchas cosas interesantes de nuestra vida. Hola, yo me llamo Ana Lucía Orantes y estoy súper contenta también de estar aquí en las redes de Mari y eso. Y que fuera pescado. Bueno, vamos a comenzar antes de que exista cualquier tipo de comentario. Pues estamos acá solo mis hermanas que son mamás, ¿verdad? Y así por eso, porque de repente me dicen alguna cosita por ahí. Bueno, la primera pregunta es ¿qué ha sido lo más difícil de ser mamás? Bueno, en mi caso creo que una de las cosas más difíciles hablando físicamente es cómo me ha cambiado el sueño en los últimos meses. Al principio fue muy cansado y después ahorita fue tomando una rutina para dormir y me ha ido mejor, mejor que a ustedes. Pero aún así siento que el cansancio físico es muy, muy notable a partir de que uno es mamá. De que porque todo en la vida cambia, absolutamente todo, entonces la dinámica de vida cambia. Entonces el poder encontrar un momento para mí misma, el momento para poder descansar y dedicarme a mí. Eso creo que ha sido de lo más difícil porque ese equilibrio cuesta mucho. Bueno, aparte yo coincido mucho con Azucena. Con Azucena, la parte física sí me ha costado mucho porque mi hija es de muy mal dormir. O sea, tuvo una época donde durmió bastante bien, solo se despertaba dos veces, pero pues a partir de que el quinto mes, más o menos. Bueno, la parte de recién nacidos que es súper fuerte el desvelo. Pero a partir del quinto mes, ya tiene diez meses, sí es mucho lo que despierta. Entonces sí, es muy cansado. Pero también quisiera agregar que para mí una de las cosas más difíciles es saber que mi tiempo ya no es mi tiempo. Que mis cosas, mi vida va a depender, depende literal de Ana Laura, de su siesta, su comida. Entonces no es como que yo tenga la libertad ya de ir, de hacer, de todo eso. Y eso me ha costado mucho. Me ha costado mucho entender y de verdad. Como ceder esa parte. Ajá, ceder. Y decir, bueno, digamos esta semana no pude trabajar. Lo que hubiera querido trabajar porque Ana Laura estuvo súper, no sé, que necesitaba mucho de mí. Entonces no me dejó trabajar. Ha sido muy difícil eso. Eso, que mi tiempo ya no es el tiempo mío. Entonces eso ha sido bastante difícil de. Y yo creo que yo, es lo mismo. A mí el primer año me costó muchísimo este trabajo. El sueño de Miguel Ángel para mí fue algo muy complicado, de verdad. Porque Miguel Ángel todo el primer año durmió mal. No fue solo la cuarentena, no fueron los primeros seis meses, fue un año. Y todavía se despierta, pero yo ya ahorita ya siento como que, ay Dios, ya se despierta dos, tres veces. Pero para mí eso ya es mucho más fácil. Antes se despertaba cuatro, cinco, seis veces ahí en la noche. Entonces eso fue muy difícil. Y también, como decía Ana, el saber que el trabajo lo limité bastante. Y antes era una persona demasiado trabajadora. Entonces me gusta mucho trabajar. Y eso ahora se ha visto bastante limitado. Entonces esas dos cosas han sido bastante complicadas para mí. Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta. ¿Qué ha sido lo más fácil de ser mamás? Ya dijimos lo más difícil, ya les dimos un poco de miedo a las que no son mamás. Ahora, ¿qué ha sido lo más fácil? Bueno, creo que lo más fácil de ser mamá es ver crecer a mi hija, estar con ella en cada etapa. Porque cada etapa de la maternidad en cierta parte es difícil porque tienen muchos cambios cuando empiezan a comer, cuando les empiezan a salir los dientes, cuando ya se quieren poner de lado, cuando ya quieren gatear. Y en todas esas etapas hay que estar muy pendientes de nuestros hijos. Pero para mí ha sido tan fácil realmente vivir esas etapas con ella porque son gracias, son momentos únicos que siento que me los he disfrutado demasiado. Y cada uno de ellos los tengo guardados en mi corazón y ha sido algo tan... Imagínense cuando empezó a comer, por ejemplo, para mí ha sido tan fácil el poder venir e iniciar con su alimentación. Me lo he disfrutado. Entonces, creo que cabe dentro de la pregunta porque esas etapas, esos cambios que ha tenido a lo largo de este año, tres meses, no me han sido difíciles. Me los he disfrutado mucho. Yo diría que las cosas más para mí ha sido muy fácil como el cuidarla, como bañarla, cambiarla, peinarla. Eso para mí ha sido de lo más fácil porque yo siempre quise una hija. O sea, desde que tengo recuerdo, yo siempre quise una mujer. Entonces, siempre me imaginaba como bañándola, peinándola y arreglándola y esas cosas, como el cuidado físico. Entonces, para mí eso ha sido lo más fácil de la maternidad y me lo disfruto mucho, verla y estar como con ella. Eso ha sido más fácil. Yo creo que para mí lo más fácil ha sido como tener un horario, para mí es que ha sido, o sea, ha sido una de las cosas que a mí menos me ha costado establecer como sus rutinas de que se levante, que tenga una siesta, que haga su segunda siesta, que sepa la hora de que va a comer y todo eso. O sea, o sea, organizarle su rutina ha sido de lo que menos me ha costado. Bueno, ¿cuál creen ustedes que es la mayor similitud entre nuestros hijos? O sea, si hay algo entre lo que ellos se parezcan. No físicamente, ¿sí? Vamos a hablar de que hay algo en que ellos en sí, por ser primos, tengan algo parecido. Bueno, yo no sé. Yo creo que entre Sarita y Ana Laura es que las dos son como un poco rudas, no sé, o sea, se caen y es como que no lloran y quieren explorar y son súper inquietas las dos. Yo creo que eso es muy similar entre ellas dos. Y con Miguel Ángel. El pelo también. Ah, bueno, pero no es físico ahora, pero sí se parecen en el pelo. Sí, lo que pasa que los tres son como de cabello quebradito, pero eso sería físico. En personalidad, creo que eso es entre Ana Laura y Sarita, pero con Miguel Ángel. No creo que hay algo. No, aparte que él es hombre, su personalidad por sí tiene que ser diferente porque es hombre. Y también entre las nenas, entre Sarita y Ana Laura, algo que es muy parecido es de que son urañas. Ah, sí. Sí. En cambio, Miguel Ángel no es nada uraño, es bien sociable. Ajá. Entonces, solo entre ellas, que con él no sé. ¿Y cuál es la mayor diferencia? Yo ahí sí tengo que decir algo. Yo creo que una de las mayores diferencias que han tenido los tres ha sido la forma de su lactancia, ¿sí? Esa ha sido una de las mayores diferencias que he visto porque, por ejemplo, Sarita, ella nunca quiso pecho, ¿verdad? No, nunca quiso pecho. Este Miguel Ángel empezó con pecho, pero al final terminó con pacha y le encanta su pacha, él ama su pacha. Y Ana Laura, por otro lado, nunca le gustó la pacha y ama su pecho. Entonces, ha sido como, yo siento que es una de las mayores diferencias entre los tres. En cómo se han alimentado en el tiempo que han crecido, sí. Y también creo que otra cosa es que, por ejemplo, Miguel Ángel, o sea, se entretiene mucho solo. O sea, él juega solo y puede pasar una hora solito, él con sus juguetes, entretenido. En cambio, sus primas no. Sus primas, bueno, Ana Laura un poquito, sí se entretiene con él, pero ellas sí necesitan más como de otro apoyo. Eso es otra diferencia porque él sí es más como independiente. Ajá, como independiente, ajá, y que le gusta más explorar solo, no sé. Es quizás porque es el hombre, tal vez. Y Sarita está ahorita, está tomando cierta independencia, se distrae un poco más solita, pero hará dos, tres semanas que empezó con ese cambio de conducta, porque sí era muy parecida a Ana Laura en ese sentido. Esa es otra diferencia. Bueno, ahora, si hay algo diferente, ¿en qué es lo que más les ha gustado de ser mamás? O sea, ya dijimos que es lo más fácil, pero, o sea, ¿es lo mismo que les ha gustado de ser mamás? No, a mí podrá sonar algo loco si lo quieren, pero como cada cabeza es un mundo, cada persona es diferente. Lo que más me gusta de ser mamá es crear una rutina para que mi hija se duerma en la noche. Me encanta ponerle la pachama, darle de cenar, ponerle la pachama y que se duerma y dormirme con ella a mi lado. Se ha vuelto un momento muy importante para mí, tan así que dejo todo para poder irme a dormir con ella. Ahora me cuesta más, porque ella está más grande, ya no puedo arrullarla como la arrullé los primeros seis meses, pero siempre me he disfrutado mucho ese momento de cuando termina el día y puedo dormirla, pues le puedo poner su pachama, me encanta, me encanta comprarle pachamas, últimamente ya no le he comprado muchas porque las dejan muy rápido, pero siento que esa parte de ser mamá a mí me fascina, la tengo muy atesorada en mí y la recuerdo con nostalgia porque esos meses que son bebés y que no pesan y que uno los puede tener aquí pasa demasiado rápido, pero sí, esa etapa para mí es inolvidable. Yo, bueno, sí, 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 una de las cosas que ha sido más fácil es porque me gusta mucho, me lo disfruto mucho, es como arreglarla, peinarla, esa parte como de arreglo. Y otra cosa que más me ha gustado es, ¿verdad? Es cuando se levanta, cuando empieza el día, porque ella empieza el día riéndose, entonces cuando ella, digamos, despierta y me ve, o sea, se empieza a reír, se empieza a reír y es como, se emociona cuando ella me ve y abre sus ojos y me ve y cuando no me ve es como empieza a buscarme, eso me gusta mucho, me ha gustado mucho de ser mamá, el tener a alguien que siempre o incluso cuando yo me voy y me vuelve a ver, o sea, sé que ella va a estar ahí y cuando me vuelva a ver va a reírse, entonces eso a mí me ha hecho muy muy feliz esa parte de, no sé cómo decirla, pero... ¿De la maternidad? Ajá, de la maternidad, que hay alguien ahí que siempre está feliz de verme. Antes no tenía. Bueno, a mí lo que más me ha gustado, la verdad, es de tener esa compañía conmigo siempre. Yo soy una mujer que a mí nunca me ha gustado estar sola, siempre he sufrido mucho, o sea, nunca me ha gustado estar sola y saber que tengo a mi hijo siempre conmigo, que está conmigo, que no me deja, que incluso ahorita cuando empezó a gatear, pues él me sigue a donde yo voy, camina conmigo y va ahí, eso es algo que a mí me gusta mucho. Y también en las noches, que él ahora, como dijera Susana, ya no lo aguanto, pero antes una de las cosas que más me gustaba era que él se durmiera encima de mí, literal, se durmía encima de mí, y eso me lo disfrutaba tanto, a veces pasaban hasta dos horas encima de mí y terminaba con dolores en la espalda, pero la verdad es que se disfruta, se disfruta demasiado eso. Sí, la verdad es que yo también tengo que decir que eso también me gustó demasiado, cuando ella se dormía encima de mí. De hecho, a Miguel Ángel todavía duró más, porque la mía fue bien rápido, se le quitó bien rápido y lo extrañé un montón, porque esa es una etapa bien bonita, o sea, de verdad, mamás que van a empezar, de verdad, disfruten eso, porque uno cree que eso ya no... Tarda mucho. Ajá, tarda mucho y a veces uno en los primeros días es como solo encima de mí quiere dormir, pero de verdad se pasa y se pasa bien rápido y uno extraña un montón eso, y eso es algo bien, bien bonito. Bueno, ahora, por favor, compartan su rutina siendo mamás, o si tienen algunos tips de esa rutina que tienen ustedes siendo mamás, pues también compartanla. Sí, yo cuando inicié mi maternidad no sabía la importancia y la trascendencia de establecer rutinas con los niños, y cuando ya Mari se convirtió en mamá, Ana se convirtió en mamá y empezaron a hablar de las rutinas, me di cuenta de que cuando empecé a ponerlas en práctica me han funcionado bien, porque más o menos uno puede hacer su día a día. Ahora que yo no estoy trabajando, desde enero, mi rutina es la que les voy a contar. Generalmente me levanto, no me levanto tan temprano porque estoy esperando bebé, y la verdad es que me mantengo bastante agotada y me cuesta mucho levantarme. Por el momento me levanto un poco más tarde, como a las 7 más o menos. Trato de hacer mi devocional de una vez, y después de hacer mi devocional, Sarita prácticamente mágicamente despierta, entonces la levanto, tengo ayuda. La persona que me ayuda, por el momento me ayuda a cambiarle pañal, a ver si necesita cambio de pijama o algo. Mientras yo preparo el desayuno para mi esposo, para ella, y luego pues le doy de comer a ella, y como con mi esposo, terminamos de desayunar, y prácticamente jugará un ratito, de ahí mientras que le están preparando su baño, la bañamos, la cambiamos, la arreglamos, y entonces ya me queda tiempo para que si yo tengo que arreglarme, o si tengo que salir, o cualquier mandado. De ahí, generalmente almuerzo, preparo el almuerzo, le damos de almorzar a ella, almorzamos nosotros. Después del almuerzo tengo otro tiempo libre como para poder hacer cosas si yo necesito hacerlas, y dejo que ella esté con la persona que me ayuda. Y luego jugamos un ratito, o salimos un poco a caminar entre las 4 y media y 5 y media de la tarde, después ya toca prepararle su cena, ella cena, y se duerme más o menos entre 7 y media y 8 de la noche, generalmente. En esto se me olvidó incluir que probablemente siempre va a ser dos siestas, una de media hora y otra de una hora, normalmente, si está en casa. Pero si sale, así como ahorita que estamos en casa de mis papás, o vamos de viaje a San Marcos o a Huazacapán, es muy probable que solo me hace una siesta al día de lo más una hora, donde también aprovechamos pues a descansar o a hacer cosas de la casa. Más o menos así está la rutina. Bueno, yo empiezo el día súper temprano, la verdad. Bueno, no sé, tal vez para mí temprano no es temprano para toda la gente, pero yo empiezo el día generalmente 5 y cuarto, 5 y 20, si no me quiero levantar, 5 y media, porque, bueno, mi hija en este momento, bueno, ya tiene bastante, que no tolera estar, o sea, quiere mucho brazo. Entonces yo tengo que sacarle el jugo antes de que ella se levante. Entonces me levanto y lo primero que hago es extraerme, porque yo estaba combinando pacha con pecho, ¿verdad? Entonces siempre me extraigo en la mañana para tener lista una pacha. Entonces es lo primero que hago y mientras estoy en esa extracción aprovecho a leer la Biblia, porque son 20 minutos, entonces me da muy bien chance de leer la Biblia. Y luego me cambio y generalmente hago ejercicio. A mí me gusta mucho hacer ejercicio, me hace sentir mejor. Entonces hago ejercicio más o menos de 35 a 45 minutos. Todo eso todavía sigue Ana Laura dormida. A veces Ana Laura no siempre se despierta a la misma hora, entonces a veces me termino haciendo ejercicio con ella despierta, pero por eso trato de levantarme temprano para que ella todavía siga dormida. Entonces digamos que no se ha despertado, entonces termino de hacer ejercicio. Luego ya me voy a la cocina porque le tengo que mandar comida a mi esposo. Entonces ya le preparo la comida que se va a llevar. Para todo eso ya se despertó Ana Laura, pero como mi esposo aún está en casa, él se queda un ratito con ella generalmente, ¿verdad? Para mientras yo termino de arreglar como que la lonchera y eso. Luego de que ella ya se despertó y ya mi esposo se fue a trabajar, entonces le pido siempre ayuda a mi mamá generalmente o si estoy sola, pues la pongo a jugar un ratito. Y ya yo aprovecho a orar, después ya me baño, me cambio y ya salgo para prepararle el desayuno a ella. Le doy desayuno, para todo eso ya son las 8 de la mañana, 8 y 10, le doy desayuno, después desayuno yo y después de que termino de desayunar, pues ella obviamente se aburre de estar en la silla, entonces juega un ratito o se mantiene en brazos y luego preparamos su baño. Después de que la bañamos, tiene su primera siesta. La primera siesta es de una hora, hora y cuarto, hora y media. Entonces en ese momento yo aprovecho como a maquillarme y a trabajar. Aprovecho a trabajar la primera parte de la mañana. Luego ella se despierta como a la hora y veinte, hora y media. Si tengo un buen día, duerme hasta hora cuarenta y cinco. Entonces ya yo la se levanta y aprovechamos a jugar. Generalmente juega con Miguel Ángel o solita. Si no estamos con Miguel Ángel, ¿verdad? Entonces aprovecha ella a jugar y ya yo termino de trabajar. ¿Qué? Será ya para las once y media más o menos. Yo trabajo más o menos una hora, hora y media más. Si ella me lo permite, porque como les digo, a veces no, ella no quiere, no quiere como que jugar, entonces, pero más o menos. Y luego pues ya viene la hora del almuerzo. Y ya en el almuerzo, pues ya. Bueno, yo me levanto a las seis de la mañana y de seis más o menos a siete de la mañana lo que hago es extraerme también, porque todavía está Miguel Ángel con lactancia. Ahorita es mixta, porque ya no es exclusiva. Me extraigo, hago mi devocional, después ya él se despierta y yo me baño, porque mi esposo me hace favor de verlo mientras yo me estoy bañando. Después de que me baño, ya me arreglo y todo, y ya salimos a desayunar. Vamos a desayunar y primero desayuna él, después ya desayunamos nosotros con mi esposo. Y después del desayuno, le preparamos su baño, mi esposo me ayuda a bañarlo. Y después de que él se baña, ya está preparado para su primera siesta. Dura hora y media, más o menos, siempre, casi siempre, su primera siesta. Y yo aprovecho a trabajar. Después de su primera siesta, ya juega él, él solito, una hora, hora y media, más o menos, antes de la hora del almuerzo. Y más o menos esa es su rutina. Ahora vamos a seguir con la otra. ¿Cuál es el versículo que le dicen ustedes a sus hijos para bendecirlos? Yo tengo este de Josué 1.9. Yo sé que todos lo hemos escuchado, pero realmente como mamás, como padres, decirle esto a nuestros hijos es algo muy poderoso. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Para mí es un versículo muy poderoso y de mucha bendición. Yo tengo dos, generalmente, pero últimamente le he estado diciendo uno más que lo otro. Entonces, el que le he estado diciendo ahorita es 1 Pedro 2, que es más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Solo que yo se lo digo como sos linaje escogido, sos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y también el otro que le digo es Isaías 61, que es levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y eso generalmente, pero el que más le he estado diciendo últimamente es esta de Pedro, primera de Pedro. Yo le digo una oración que antes la decíamos en el colegio donde yo trabajaba y ahora me gusta mucho para decírsela a él, que es el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y haga contigo misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Enséñame, Señor, de tal manera contar mis días que pueda llevar a mi corazón sabiduría. Bendíceme en gran manera, ensancha mi territorio para que tu mano esté conmigo siempre, para librarme del mal que no me cause llanto. Así que ahí están, son varios versículos, ¿verdad? Y eso es lo que yo le digo. Ahora, ¿qué cosas le han pedido a Dios que cambie en su maternidad? Si hay algo que ustedes le han dicho, esto necesito cambiar para ser mejor mamá. Yo sinceramente no lo he pedido tanto, pero creo que al pensar en esta pregunta me doy cuenta de lo importante, que es que yo creo que lo que le debería de pedir más a Dios, aunque no lo he hecho tanto, es que me dé más paciencia. Un bebé, un niño a esta edad necesita mucha paciencia en todos los sentidos y a veces siento que es lo que me falta por el cansancio, por un montón de factores. A veces no, no sé, no somos tan tolerantes con las necesidades de un bebé, de un niño y son eso, nada más niños que necesitan tanto de nosotros y creo que le debería ya de pedir muchísimo más a Dios, más paciencia para poder seguir en todos estos años de maternidad que faltan. Bueno, yo le he pedido por dos cosas. La primera es que me ayude a no estresarme. Soy una mujer súper estresada, estreso por todo. Entonces, obviamente la maternidad hace que uno se vuelva más estresado. Entonces le he pedido a Dios que me ayude mucho a no ser tan estresada, a dejar más ir las cosas, a relajarme más. Y otra cosa que le he pedido bastante es que me ayude a tener un balance. Que me ayude a tener sabiduría para manejar mi vida y a poder llevar todos los papeles que uno como mujer tiene. Pues porque uno se vuelve mamá, pero al final uno no deja de ser uno mismo, un mujer, uno no deja de ser esposa, hija, hermana, amiga. Entonces yo sí le he pedido mucho a Dios que me ayude a tener ese balance y a poder llevar todas las cosas lo mejor y con sabiduría. Yo creo que lo que más yo le he pedido a Dios es que me ayude con mi carácter. Tengo un carácter muy fuerte y creo que es una de las cosas que más me ha costado como tener ese balance. Ser menos enojada, tener como ese equilibrio en mis emociones y tratar como de que mi hijo no lo perciba de esa forma, sino que él pueda tener una mejor inteligencia emocional. ¿Y cómo va a ser? A través de mi ejemplo. Entonces por eso le he tratado de pedir muchísimo a Dios por ese control emocional que necesito. Otra cosa por la que también ahora me estoy acordando es que me ayude a ser dura, porque yo tiendo mucho a no corregir, o sea, no soy muy estricta. Entonces sí le he pedido mucho que me ayude como a educar con fuerza, pues con carácter para que no, para educar pues bien y no simplemente ser mamá porque sí. Ajá, sino de verdad educarla, ponerle límites. Entonces sí le digo, señor, por favor, ayúdame a ser fuerte, pues ayúdame a tener carácter, ayúdame a decir no cuando tengo que decir no, porque sí me cuesta. ¿Qué hacen hoy para instruir a sus hijos en los caminos de Dios? Porque sabemos que nuestros hijos, pues tiene la más grande, tiene 15 meses, que es Sarita, Miguel Ángel tiene 13 y Ana Laura tiene 10. Entonces, ¿qué hacen hoy en este momento para instruir a sus hijos en los caminos de Dios? La verdad es que es muy reciente. Yo siempre oro por mis hijas porque ya tengo dos, una en el vientre y una afuera. Oro desde que Sarita nació, y mi papá me dio el consejo de siempre orar, cubrirlas con la sangre de Cristo y sobre todo entregárselas a nuestro Dios todos los días para su servicio. Eso es lo primero, porque de esa oración se deriva que Dios nos dé sabiduría para criarlos. Y como yo pensaba que todavía son muy pequeños, aunque realmente eso no debería de ser así, yo decía, todavía no le voy a empezar a enseñar sobre la oración. Pero ya empecé con que las mañanas le digo que tenemos que orar, que tenemos que darle gracias a Dios por un día y ya empecé también en los tiempos de comida a enseñarle a orar un poco. Con la lectura de la Biblia, que ya tengo porque mi hermana me regaló las Biblias infantiles, no he iniciado, no he dado ese paso, pero ya pienso que pronto, pronto, prontísimo, quiero ya iniciar con eso. Así estoy ahorita. Bueno, yo también, como dijo Asu, yo oro todos los días y la entrego a Dios, le digo que es de Él y la curo con la sangre de Jesús. La verdad de que eso es, creo que las tres vamos a decir eso, porque es algo que mi papá nos aconsejó. Entonces, desde que están en el vientre, los entregamos para el servicio de Dios. Y yo lo que hago es que, bueno, Ana Laura todavía no habla ni nada, pero yo sí le leo la Biblia. Todas las noches, antes de dormir, le leo, es una Biblia infantil, entonces le leo como unas dos páginas y también le digo en las mañanas, cuando nomás se levanta, le pongo música cristiana, generalmente la despierto con una que es de buenos días y luego ya le pongo música cristiana y generalmente siempre le digo como el versículo, o si no se lo digo en la mañana, se lo digo antes de dormir, que les dije, el de primera de Pedro y siempre que le leo la Biblia en las noches, eso es lo que yo hago ahorita. Bueno, yo lo que hago siempre, como unos 15, 20 minutos más o menos, escuchamos música cristiana, música infantil, la de mi papá, por supuesto, esa es la que escucho yo cristiana y que le pongo a él cristiana, música cristiana en la mañana o a veces en la tarde, tipo 5, 6 de la tarde, si no se puede en la mañana. Luego, otra de las cosas que hago es que también le leo una Biblia para niños, se la leo, miren, a veces un pedacito, porque a veces no me aguanta mucho, a veces se desespera mucho, pero si trato como de leérsela, por lo menos unas 3, 4 veces a la semana, si trato de leérsela. Y luego, otra cosa que yo hago es que cuando él se despierta, siempre le digo, vamos a darle gracias a Dios porque tenemos nuestras manos, tenemos nuestros pies, podemos ver, le señalo también las partes del cuerpo, ¿verdad? Y le digo, démosle gracias a Dios y ahora sí vamos a empezar el día. Igual para dormir, hago lo mismo, le digo, gracias Señor, porque hoy me permitiste gatear, porque hoy me permitiste caminar, porque hoy estuvieron mis papás conmigo y como le hago, como que hago que él tenga un recuento de lo que pasó ese día para darle gracias a Dios. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Espero que les ayude a muchas mamás también poder empezar si no lo han hecho o les den algunas ideas. Y por último, ¿qué consejo les hubiera gustado recibir antes de ser mamás? Que no se los dieron, pero ustedes ahora que son mamás dicen, ay Dios, eso me hubiera salvado tanto, bueno, yo creo que me hubiera salvado el que me dijeran que hay que aprender a soltar la maternidad, que no tenemos el control de absolutamente nada, ni siquiera porque seamos buenas mamás, responsables, eficientes y las mejores mamás en nuestras manos no va a estar que nuestros hijos se enfermen, que nuestros hijos coman o no coman, que nuestros hijos se caigan, que a nuestros hijos les pase algo, no está. Entonces hay que aprender a soltar el control porque nunca lo vamos a tener y al principio de mi maternidad, los primeros tres, cuatro meses, yo era súper aprensiva, que no lo toquen, que no esto, que no la hagan y lo he aprendido a soltar ese control de tener aquí a mi hija porque al final solo de Dios depende que ella vaya a estar bien. Yo haré todo lo posible, pero ni porque sea la mejor madre, no voy a tener el control del cuidado y del bienestar de ella, solo Dios. Entonces eso me hubiera gustado saberlo antes de ser mamá, pero ahora con mi segunda hija ya lo sé y creo que seré un poco más relajada para poder yo también descansar más mentalmente y físicamente. Yo la verdad es que estaba pensando como que me hubiera gustado que me dijeran y quizás es como... El posparto puede durar más de tres meses. Sí, creo que me hubiera gustado mucho que me dijeran así como... El posparto uno, bueno, yo lo viví, o sea, las hormonas se vienen para abajo y es como... Es un cambio muy fuerte. Quizás eso, o sea, de verdad es que te digan sí, no va a ser... Porque todo el mundo le dice a uno es que te va a cambiar la vida, sí, pero no le dicen por qué le va a cambiar a uno la vida y creo que sí deberían de decirle a uno mira, te va a cambiar porque en primer lugar no te vas a sentir igual, o sea, la persona que tiene un bebé, o sea, la persona que entra al hospital sin bebé y que sale con bebé ya no es la misma, o sea, ninguna de nosotras volvió a ser la misma y yo creo que uno no está consciente de eso y nadie se lo dice como literal. Entonces, el posparto obviamente uno está viviendo como que tengo un bebé encima, todas las hormonas del embarazo ya no están, entonces es como un montón de cosas que uno está viviendo, entonces, creo que es bueno que a uno le digan el posparto es como un, o sea, uno llega a un pico y el posparto es como venirse para abajo, literal, emocionalmente y en todo, entonces, si me hubiera gustado que me dijeran eso y pues que uno no necesariamente tiene que acostumbrarse y decir, bueno, ya sé todo que literal el cuarto trimestre que es a los tres meses porque de verdad, o sea, a mí me llevó mucho y sigo acostumbrándome y sigo como aprendiendo cosas y todo, entonces, que me hubiera gustado que me dijeran que uno se tiene que aprender a conocer de nuevo porque uno ya no va a ser la misma persona, eso era lo que decía, uno ya no es la misma persona, entonces, que a uno le digan, mira, o sea, date chance porque te tenés que conocer de nuevo porque sos mamá y ya no sos la misma persona, entonces, eso. A mí creo que lo que me hubiera gustado que me dijeran es, número uno, que nada es como lo dicen los libros, a mí me salió todo tan diferente, de verdad, yo leí, yo me informé, yo leía, yo me informaba, de verdad, pero todo salió, o todo se vive de una forma totalmente diferente, entonces, sí está bueno informarse uno, pero la experiencia es totalmente diferente y uno no sabe si la teoría al final, porque es un niño y todos los niños son diferentes, entonces, al final, la teoría termina siendo totalmente, la práctica, perdón, termina siendo totalmente diferente a lo que uno ha leído y creo que eso, eso me hubiera gustado mucho saberlo, entenderlo, sí lo sabía, pero, ay, Dios mío, es que de verdad uno se da unos golpes, y otra cosa que me hubiera gustado es infórmense sobre el sueño de un bebé, porque es tan complicado de verdad el sueño de un bebé, o sea, ustedes no tienen idea, es toda una ciencia el sueño de un bebé, tal vez no a todos les ha pasado así, hay mamás que pueden decir, ay, a mí me durmió a las tres semanas, pero a mí no me pasó así, me ha costado muchísimo con el sueño de mi hijo, entonces sí me hubiera gustado también recibir ese consejo que no lo recibí y eso fue lo único que creo que en lo que no me informé y fue lo que más me hubiera servido, creo. Bueno, y así hemos llegado al final de este video, yo sé que ha estado largo, pero espero que hayan conocido un poquito más de nuestra maternidad, espero que nos hayan conocido un poquito más en otra faceta de nuestras vidas que de repente muy pocos conocen, así que muchísimas gracias por acompañarnos, voy a dejar el tiempo con mis hermanas para que se despidan de ustedes. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerles que hayan llegado hasta el final del video, muchas gracias desde allá por sus comentarios y porque estamos seguras que se van a identificar con este hermoso tema. Sí, igual muchas gracias por la invitación a Mari y gracias por escucharnos, no tenemos mucha experiencia, la verdad es que apenas tengo 10 meses de ser mamá, pero quizás para entretenerse, para las futuras mamás o mamás que también tienen bebés chiquitos, ¿verdad? Les sirva un poco y se entretengan y bueno, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, recuérdense de dejarle un me gusta si este video les gustó y también de compartirlo pues con aquellas mamás que ustedes crean que están empezando su maternidad y de repente estos consejos, estos videos o simplemente pues escucharnos, ¿verdad? un poquito pues les puede ayudar. Muchas gracias a mis hermanas, Azucena, Ana Lucía por acompañarnos en este video, muchas gracias a ustedes también, que Dios les bendiga y nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!